Quiero agradecerle enormemente hoy al Ministro Matías Kulfa y a su equipo que nos estén acompañando. El Gobierno Nacional, entre las medidas de crédito, las medidas del IFE, los créditos para los tributistas y autónomos, los créditos para PYME, la garantía de pago salarial, los REPRO, el refuerzo de programas sociales, lleva invertidos 856 mil millones de pesos puestos al servicio de mantener la economía en funcionamiento en un momento muy difícil. Sabemos además que es una tarea que hay que continuar, que tenemos que seguir protegiendo el tejido productivo argentino, que tenemos que seguir protegiendo el empleo a nuestros jubilados y al mercado interno como valor central para que la Argentina siga funcionando. Y entonces, Matías, agradecerte enormemente porque hoy fue un día importante y que estés acá con nuestros diputados de todos los colores políticos es realmente muy valioso.